Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su Espíritu a todos da. Jesús razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne en un pueblo de amor. Cambia nuestras vidas con tu fuerza, guárdanos por siempre en tu presencia, tú eres verdad, tú eres la paz. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su Espíritu a todos da. Jesús razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne en un pueblo de amor. Rompe las cadenas que nos atan, llénanos de gracia en tu palabra. Gracias Señor, gracias Salvador. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su Espíritu a todos da. Jesús razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne en un pueblo de amor. Nuestras existencias hoy te alaban, nuestros corazones te dan gracias, tú eres amor, eres canción. Jesús razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne en un pueblo de amor. Jesús razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne en un pueblo de amor.